¿Qué le tienes que decir a todos mis fans? Gracias por crecer conmigo, evolucionar conmigo, gracias por apoyar todo lo que hago y espero que disfruten de todas las sorpresas que vienen, es la primera vez que vamos a cantar, es la primera vez que vamos a cantar, si en sí hoy tenemos una sorpresa al final, entonces no se pueden perder y nada, el show va a estar muy lleno de muchas sorpresas, muchas gracias, gracias a todos, que se disfruten. Somos loud, tu amiga Leslie Grace, mucho amor, muchas gracias. Toma saludos, gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.